Música Profesor Fernando ¿Usted es al bachiller con qué profesoras? Con la peligrosa ¿Ustedes le dejaron votar al bachiller al profesor Fernando? Con Fernando y con Sandra ¿Y qué paga el zoológico? Con el zoológico, estaba noticiéndole a Fernando Zafari Y el amigo, disquiamigo Yo no sube en el lugar de los hechos, pero la evidencia va a comprar Hombre como hombre, mujer como mujer ¿Ustedes cómo es el que ocurre? Música 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 Música